Fue evolucionando la forma en la que nos interrelacionamos en internet o en redes sociales. Primero Facebook, después Instagram, después TikTok. Bueno, como que el metaverso es una realidad virtual en donde no están ahora, pero en los próximos 5 o 10 años va a estar toda la gente ahí. Y obviamente el Estado tiene la obligación de estar. Muy, pero muy buenas a todos. Hoy está con nosotros Maximiliano Campos Ríos. Él es licenciado en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires y actualmente es consultor internacional en temas relacionados con la gestión pública y modernización del Estado. Trae cosas nuevas, muy novedosas, realmente impactantes. Estate ahí y vamos. ¿Sería posible que nuestra Argentina, un país completamente dividido y con muchos de sus habitantes migrando hacia el exterior, se convirtiera en el mejor lugar para vivir en tan solo 4 años? Puede parecer casi imposible, pero hoy mi amigo Luciano Mandli nos invita a crear juntos esa realidad. Argentina imposible, lo hacemos posible hoy aquí. Lo hacemos posible hoy aquí. Bueno, acá estamos con Maxi. ¿Cómo estás, Maxi? Bien, muy bien. Me hiciste jugar, bien. Contame cómo puede ser, acá tenés tu libro, ya vas a mostrar, me lo trajo, me lo regaló. El Estado en la Era de Meta, ¿a dónde se puede conseguir? Se puede bajar de manera PDF gratuitamente de mi página web, que es www.maxicamposrios.com.ar Espectacular. A ver, Maxi, ¿qué tiene que ver el Estado con la meta, no? El metaverso, me hiciste jugar, es una cosa de locos. Contame qué... Bueno, un poco la idea del libro, con estos anteojos de realidad virtual, es ver cómo las tecnologías están modificando y cambiando alrededor del mundo la forma en la que los ciudadanos y ciudadanas se relacionan con el Estado, ¿no? El Estado hoy es prácticamente, salvo algunos cambios muy menores, es casi el mismo Estado que hace 100, 150 años, o que hace 40 años, salvo los últimos cambios. Se mejoran algunas cuestiones con la tecnología. Expediente papel, expediente electrónico, no en todos los lugares, por ejemplo, en la justicia, en muchos lugares no hay expediente electrónico, en algunas, en el poder legislativo tampoco. Entonces, un poco la idea, el título es provocador, el Estado en la Era Meta, porque la Era del Metaverso, la Era de la Realidad Aumentada, de la Realidad Virtual, es algo que está modificando, sobre todo la generación de los más chicos, los centenials, los pibes que empezaron a vincularse a través de los juegos, el gaming. Entonces, así como fue evolucionando la forma en la que nos interrelacionamos en Internet o en redes sociales, primero Facebook, después Instagram, después TikTok, bueno, como que el Metaverso es una realidad virtual en donde, no es tan ahora, pero en los próximos 5 o 10 años va a estar toda la gente ahí. Y obviamente el Estado tiene la obligación de estar donde está la gente. Un poco la idea del Estado en la Era Meta era interpelar, sobre todo escribí el libro, interpelando a la clase política y a la clase dirigente de mi país, de, bueno, que se pongan un poco las pilas y modificar y modernizar el Estado, ¿no? Total. ¿Vos ya estás viendo en algunas cosas que se están queriendo implementar? Bueno, obviamente todos los cambios son concatenados, son sucesivos, son progresivos, ¿no? Digo, las tecnologías van avanzando, pero avanzan de manera muy rápida. Mirá, yo tengo 43 años. Cuando yo tenía 13 años, hace 3 décadas, 30 años, no mucho, 30 años, yo me acuerdo que mi vieja me mandaba a un lugar llamado Academia Spitman para aprender a escribir a máquina. ¿A máquina de escribir? A máquina de escribir, con la vieja Olivetti, con la vieja Olivetti. Y yo me rateaba, faltaba, y me iba a jugar a los fichines. 10 por un peso. Claro, entonces jugaba y, claro, era eso lo que me interpelaba, ¿no? Los juegos. Claro. Y después dije, ¿pero para qué me va a servir? Claro, en esa época, para laburar, para trabajar, tanto en el sector privado como en el Estado, una de las competencias requeridas era que vos sepas escribir a máquina, ¿no? Una máquina Olivetti, una máquina física, ¿no? Obviamente la tecnología cambió muy rápido y eso ya no es necesario. Las tecnologías van evolucionando, van cambiando, y eso va modificando la forma en la que el Estado tiene que vincularse, no solamente para adentro, sino para el afuera, es decir, con el ciudadano o la ciudadana. Claro. ¿Cómo ves funcionando el Estado en una década? O cómo está funcionando... Partamos... A ver, son dos preguntas. Sí. Una, ¿cómo estaría funcionando el Estado dentro de 10, 15 años? Con toda la tecnología que hay, con todo lo que tenemos disponible. ¿Y cómo ya está funcionando en otros países? No, obviamente. O sea, yo soy muy optimista. Soy un tecno-optimista, si se quiere. Sí. Yo creo que la tecnología, si bien tiene muchos riesgos, ¿no? Como el tema de protección de datos o cuestiones sensibles, ¿no? Vinculadas con la inteligencia artificial, que luego hablaremos un poco de este tema de moda. Creo que viene a ayudar a que se vincule de mejor manera, que las cosas se hagan de manera más eficiente, ¿no? Donde haya más productividad en el Estado. Imagínate, vos me decís, Juan, ¿cómo se vinculan esos anteojos de realidad virtual, no? Esos meta-óculos que nos permiten introducirnos en un mundo virtual, pero que al mismo tiempo podés interactuar con la realidad, ¿no? Lo que se conoce como realidad es mixtas. Claro, totalmente. Porque yo recién, le cuento a la gente, yo recién estaba con Maxi, me lo hizo probar antes que arranquemos el programa. Me lo puse, me metí en una realidad donde era un paraíso, era un avatar. A la vez también lo escuchaba Maxi, que me daba indicaciones. Pero yo estaba haciendo diferentes cosas en otra realidad. Y podés interactuar con personas reales en otras partes del mundo. Pero ¿cómo se vincularía esto con el Estado? La pregunta que, si no, parece como medio raro. Pero no se necesita demasiada innovación tecnológica, demasiado dinero. Imagínate vos, hablando de federalizar la Argentina, economías provinciales, productividad, salir un poco de la cosa de bonaerense, de porteña. Imagínate vos que el día de mañana tenés que acompañar a algún familiar a la ANSES. Hacer un trámite por el tema de la jubilación. Una madre, una tía, un padre, alguien mayor. Y te metés en la oficina de la ANSES y en vez de haber cientos de empleados repartidos ahí, no hay nadie. Hay solamente una persona de seguridad que cuando llegas te dice ponerte tus anteojos de relé virtual, vos te sentás en un lugar y automáticamente cuando te pones los anteojos de relé virtual, te conectás con una persona humana, con un empleado o una empleada de la ANSES, pero que no está ahí físicamente con nosotros en la capital federal. Sino que está en la quiaca o en Ushuaia, también con un anteojo, interactuando. Y a través de la tecnología te da una atención personalizada, empática, humana y que tiene que ver con tus cosas. Porque la gente también se traba con los trámites digitales. Algunos hay que decirlos, no son sencillos tampoco. Los señores mayores. Claro, o sea, digo, y mucha gente tampoco tiene acceso, ¿no? Digo, una de las cosas también que hay que trabajar en América Latina, todavía por eso te digo, estamos en proceso de, hay 170 millones de latinoamericanos que no tienen acceso a internet de ningún tipo, ¿no? Digo, es mismo la Argentina, ¿no? Yo a veces escucho que se habla mucho del 5G, 5G, a veces cuesta conseguir el 4G. Entonces, pensar en el 5, ¿no? Pero digo, la tecnología va avanzando de manera muy rápida y hay que modernizar el Estado. Modernizar el Estado implica no solamente digitalizar procesos, sino también simplificarlos. Que sean más sencillos, que sean más fáciles de interoperar para los seres humanos. ¿Y en qué sectores crees que se podría aplicar? Esto, la tecnología es transversal. Yo digo, se puede aplicar en el Estado, pero se puede aplicar para muchísimas cosas, ¿no? Digo, hablemos de la inteligencia artificial, ¿no? Esta cosa que está revolucionando el mundo, esta cosa de ChatGPT, ¿no? Una inteligencia artificial, ¿no? Entrenada con 150 mil trillones, ¿no? De datos. De datos. Que te puede desde escribir hasta 10 tweets, hasta escribir un informe, o decirte, o te puede programar. Vos, hoy a la mañana hice la prueba, me metí en ChatGPT, le dije, programame, ¿no? Una interfaz gráfica con tales características, ¿no? O programame en Javascript, o programame en PHP, y es un lenguaje de programación que automáticamente se desarrolla. ¿Y qué diseñaste ahí? Te digo, porque yo no soy el palo y... No, 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 diseñé una aplicación. Puedes diseñar, por ejemplo, un juego. O sea, podés diseñar un TATETI. Está bien, pero eso para los que saben, los que estudiaron... No, yo estudié ciencia política, no estudié programación. Pero vos le decís, pero sé más o menos qué lenguajes de programación existen. ¿No? Digo, no sé. Vos le decís al ChatGPT, diseñame un TATETI en tal lenguaje o en tal otro, y te lo diseña. Vos le decís, por ejemplo... ¿Te lo hace en el momento? Suponete, sos un intendente, sos un alcalde, un intendente de un municipio muy chiquito. Sí. Pensemos en cualquier provincia. Córdoba, provincia de Buenos Aires, Santa Fe. Y no tenés el dinero como para contratar un programador, ¿no? Pero necesitas modernizarte, necesitas que la gente venga a pagar las tasas municipales. El sistema de turnos es obsoleto, no podés dar un turno como se daba en la carnicería hace 50 años, ¿no? En la panadería, cuando hay mucha gente. Entonces vos le decís, tenés una página web plana, muy plana, un municipio muy modesta, pero vos te metés en ChatGPT y le decís, mira, diseñame un sistema de turnos ciudadanos con tales características. Y vos lo parametrizás, ¿no? Lo escribís o lo podés hablar. Y automáticamente te lo va diseñando. Después lo podés testear, lo instalás en el servidor y tenés un sistema de turnos. Tremendo. Entonces la tecnología viene a modificar. Es un gran innovador. Estamos recién empezando a ver las cosas que están modificando. Esto es una, para que la gente tenga idea, dimensión del cambio que estamos viendo con internet. Es homologable, similar o incluso mayor a la invención del imprenta en la época de Gutenberg. Ah, tremendo. Está cambiando el mundo. Y pareciera ser que, así como me lo decís, parece bastante simple. Hay que saber algunas cuestiones, pero yo, por ejemplo, como no soy de palo, además me cuesta creer que pueda, de manera simple, diseñar algo que pueda traer resultados o soluciones. Pero si me abro a eso, quizás tengo mucha más capacidad resolutiva en mis emprendimientos y demás. Es que la tecnología, a ver, una de las cosas que las máquinas, cuando empezó el sistema de maquinación, el sistema de automatización en el mundo, las máquinas reemplazan a los seres humanos en cuestiones de fuerza bruta, en cuestiones mecánicas. Imagínate cuestiones básicas, ser un contador en la época de los mongoles. Vos tenés un contador, tenés un tipo, un experto, un matemático, que contaba con un ábaco. Llevaba tiempo eso. Si vos tenías que hacer 10.000 por 514 millones, el tipo tenía su sistema matemático con su ábaco, lo hacía, llevaba mucho tiempo. Hoy si querés hacer esa operación, sacás tu calculadora, ya ni se usa el celular, la calculadora del celular, lo haces y lo tenés en un segundo. Bueno, eso se llama fuerza bruta. Pero después existe algo que es la capacidad que tiene la tecnología, las nuevas tecnologías, los sistemas de información, de ir aprendiendo y generar predicciones. Como hacen los algoritmos, lo que se llama inferencia vallesiana. ¿Qué hace la inferencia vallesiana? Permite a partir de ciertos datos recolectados, que pueden ser públicos o privados tuyos, de tu algoritmo, por eso no me toques mi algoritmo, dicen los chicos ahora. No me toques mi algoritmo porque le cambia las preferencias. Claro, no me toques mi algoritmo, vos tu algoritmo es distinto quizás al de tu mujer. Vos entras a Netflix y quizás, no sé, tenés pinta de vikingo, quizás querés ver alguna de vikingos. Y tu mujer quizás quiere ver otra cosa, no lo sé, o capaz que le gusta vikingo, no quiero rejuzgar. Pero digo, los algoritmos son distintos porque las personas somos distintas. Bueno, lo que hace la inteligencia, esta la inferencia vallesiana, permite determinar a partir de datos respuestas automatizadas. Que eso le mejora y le hace más fácil la vida a la gente. Pero esto no solamente para cuestiones de consumo culturales, como por ejemplo Netflix o Amazon. Pensalo para, por ejemplo, el BOTI, el sistema del chat conversacional que tiene la ciudad de Buenos Aires. Si vos que de repente, no sé, tuviste un lapsus y decís, me voy a poner el tercer refuerzo de la vacuna para el COVID. Y no te acordás la palabra vacuna, ¿viste qué pasa? Es que me acuerdo de una palabra, me quiero poner, pero no sé. Y le pones, en vez de vacuna le pones inyección, el BOTI automáticamente va a inferir que vos no quisiste decir inyección. Que vos quisiste decir vacuna. Entonces decís, ah, se quiere vacunar con el COVID, ah, sí, vacuna. Entonces pones sí, no, dónde. Como tiene cargado ya tu dirección, tu domicilio, suponete que vives en la Comuna 5, no sé, Almagro, Boedo. Te va a decir automáticamente dónde cercanamente lo podés hacer. Vos que estudiaste Ciencias Políticas, me imagino que ya habrás estado craneando todo esto. ¿A dónde ya se podría implementar? ¿Qué cosas se podrían mejorar? Ya en el acto, digamos, me interesa ir por ahí. Ahora, después del anuncio, vamos con los anuncios de Argentina Potencia y volvemos con Maxi. Argentina tiene un tema, una cosa de hermandad increíble. La verdad es que es un programa del que estoy enamorada desde el día cero. Es un espacio a donde abrimos para las personas para que puedan crear la vida que sueñan. Yo vi lo que pasa, lo que ocurre y creo que si eso se potencia y lo logramos llevar a cada vez más gente, inevitablemente empieza a cambiar la realidad del mundo. Te pasa de todo, te atraviesa de una manera terrible, así que venimos a eso, a entregarme por completo. Y Argentina Potencia es la búsqueda de eso, del encuentro de la potencia de cada uno para crear su propio mundo y su propia realidad. Si pensamos en positivo y en general y lo contagiamos, por decirte, se pueden lograr un montón de cosas. En el transcurrir de nuestra vida, muy pocas veces nos damos cuenta que hubo muchos sueños que dejamos detrás. Cada uno tiene el potencial que quiera crear en uno mismo y que como argentinos, unidos, lo podemos lograr. Que una familia decida ponerse en riesgo por una Argentina que nadie se imagina, eso es potencial. Y eso es lo que va a hacer que Argentina pase a ser un país que hasta ahora nadie lo crea posible. ¿Puede Argentina ponerse de pie en tiempo récord? Los que me conocen ya me escucharon decirlo varias veces, pero cada vez creo más en esta realidad. Con nuevas ideas, ideas disruptivas de las que nadie habla. Y aunque parezca imposible, con nuestra capacidad, talento y ganas, todo está en nuestras manos. Mi nombre es Luciano Mandeli y te voy a mostrar tres ideas disruptivas de tres genios argentinos que te van a hacer creer que lo imposible es posible. Con Lucas Dalton, Alex Severino y Mauricio Vázquez, esperamos en el Teatro Coliseo el 9 de marzo a las 20 horas. Una Argentina potencia es posible. Y ya está ocurriendo. Y ya está ocurriendo. Anotate en argentinapotencia.com y hagamos de este país una Argentina potencia. No lo dudes y anotate ya. Nos vemos. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Cintia Concari, soy coach ontológico profesional, coach ejecutivo, coach corporo emocional y contadora pública. Hoy vengo a contarte que desde el mes de abril del 2021 formo parte del programa de coaching solidario de Argentina Potencia. Desde aquel entonces hasta hoy tengo el orgullo de contarte que he recibido la certificación como coach diamante, ya que he facilitado más de 220 horas de coaching a emprendedores y personas de todo el país y también de América Latina. Te cuento que somos más de mil los coaches que estamos aportando valor a la sociedad a través de estos procesos de coaching solidario. Y también ya se han sumado más de 10.000 emprendedores. Juntos estamos emprendiendo esta posibilidad de transformar nuestro país, transformarnos como sociedad. Entonces te invito a que vos también seas parte. Desde Córdoba, el corazón de mi país, desde aquí, hoy puedo acompañarte. Vamos juntos. Esta es la cantidad de emprendedores que forman parte del programa solidario. Esto que ves acá es la cantidad de coaches que acompañan a los emprendedores a lo largo y a lo ancho de todo el país. Y por último, este número que ves acá, sí, ese número es la cantidad de horas de coaching que dieron nuestros coaches a los emprendedores. En Argentina Potencia estamos convencidos que el cambio viene desde la sociedad. El mundo está girando hacia un umbral mayor de conciencia, pudiendo así, en todas sus acciones, crear valor agregado en el bienestar de las personas, en la productividad y en el planeta, simultáneamente. Vení y capacitate gratuitamente en esta habilidad, donde todos juntos hacemos un mundo funcionando para todos. Inscríbete en argentinapotencia.com y sumate. Nos vemos. Argentina, yo siento que estamos por conquistar. Bueno, continuamos con Maxi. Maxi, ¿cómo podemos aprovechar la tecnología para hacer una Argentina Potencia? O sea, desde el Estado, pero también desde el mundo privado, porque en realidad desde la sociedad somos o no somos potencia. Después del canal también el Estado tendría que acompañar, pero ¿cómo podemos aprovechar la tecnología? Es una muy buena pregunta, sobre todo porque, como vos decís, o sea, cómo funciona el Estado es un reflejo de una sociedad y también eso repercute en el desarrollo económico. Entonces, si Argentina quiere ser una potencia, tiene que saltearse algunos estadios progresivos del desarrollo y avanzar rápidamente. ¿Saltearse de cuáles, por ejemplo? Y todo lo que es, bueno, ya estamos tarde. O sea, Argentina quiso ser un país industrializado, después nos desindustrializamos. No vamos a volver a industrializarnos ahora, en el año 2023. Tenemos cosas muy enfocadas, muy pendientes, pero podemos rápidamente pasar a la economía del conocimiento. O sea, como hizo, por ejemplo, Irlanda, que pasó de ser un país agroexportador a ser la principal potencia de Europa y una de las principales del mundo en lo que es desarrollo y exportación de software y de nuevas tecnologías. Ah, es tremendo. Y a eso sumado, creo que Islandia recibe un, tiene un millón de habitantes, por ahí, pero generalmente tiene seis o siete, pero el resto, seis o siete millones son, si no me equivoco, son turistas. Ah, puede ser. Tienen constantemente, se mueve. Bueno, en Argentina hay una cosa que se llama la competitividad, ¿no? Que tiene que ver con el Estado, con la sociedad, con la cultura, con sus emprendedores, sus emprendimientos, ¿no? El sector privado. Sí, sí. El ranking de competitividad se mide hace unos 40 años, lo hace el Foro Económico Mundial, el Foro de Davos. A la Argentina le da bastante mal, tipo puesto 83 sobre 141 países. O sea, un equipo, si esto fuera fútbol, un equipo de mitad de tabla, esos que pelean los puestos del descenso y no de los que están peleando para ganar el torneo o para entrar a torneos internacionales. Claro, para colmo tenemos, está lleno de argentinos en el mundo. Que triunfan. Como CEOs, claro. Que triunfan. Emprendedores, CEOs, deporte. Entonces, ¿qué pasa? La guerra económica del presente y del futuro es la guerra por el talento. Cuando uno mira los indicadores de ese ranking de competitividad mundial, Argentina es muy bueno en lo que es capital humano. ¿Qué quiere decir esto? Que lo mejor que tenemos es nuestra gente. Porque tenemos un stock acumulado de capacidad instalada en términos educativos, en términos de formación profesional. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Porque el Estado, lo que son las cuestiones de ecosistema de innovación, las instituciones, la macroeconomía, nos va bastante mal. Pero tenemos un buen equipo, por decirlo. Tenemos un buen equipo que juega mal. Claro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que juega bien, pero en otros lados. Transformar colectivamente la forma y los costos de transacción que el Estado le impone al sector productivo. Y cuando hablo de costos de transacción, no estoy hablando solamente, que es muy importante, del peso impositivo que tienen los impuestos, pagar impuestos en la Argentina. Vos sabés que es uno de los países con mayor carga impositiva del mundo. Cuando hablo de costos de transacción, estoy hablando del tiempo que tardamos en hacer cualquier trámite público. Digo, según el estudio del BID, se pierden más o menos tres semanas al año haciendo trámites en América Latina. Es un mes casi. Claro. Entonces, si vos te fijás, por ejemplo, el ranking doing business, que es el tiempo que vos tardás en abrir una empresa en la Argentina, es muy largo, más de seis meses. Y en otros países vas y abrías una empresa en horas. Con la SAS se había simplificado eso, ¿no? Con la SAS se había simplificado bastante, pero no es una cuestión también solamente normativa o cultural, es una cuestión tecnológica. Claro. Te llevo a un país chiquito, un país postsoviético como Estonia, que es el primer país digital del mundo. Vos me preguntabas, por ejemplo, donde se está logrando esto, ¿no? Porque no es ciencia ficción, no es todo un metaverso a crear, ¿no? Estonia. Estonia era un país báltico, muy pequeño, ¿no? En la esfera soviética, que se independizó de la URSS cuando cayó la URSS en el 91, y que rápidamente se transformó a un país digital. Vos en Estonia hoy tenés desde el documento digital, todo simplificado, todo con una carpeta ciudadana, carpeta del ciudadano usuario, y podés interactuar, abrir empresas, pagar impuestos. Tenés una ciudadanía y un Estado que está 100% digitalizado. Y eso, evidentemente, a la hora de construir conocimiento, programar, atraer talento, es muy interesante. Total. Porque lo que se está viendo en el mundo es que existen nómades digitales, que van, laburan, tributan, consumen y viven, en donde las condiciones son más óptimas, más sencillas, más económicas. O sea, vos decís que lo que se requiere es darle dinamismo. Dinamismo. Que sea dinámico a Argentina. Yo siempre digo, modernizar no solamente es digitalizar, también hay que simplificar. Hay que simplificar. Mirá, hace un mes más o menos fui con mis hijos, yo tengo mellizos de 9 años, fui con los mellizos a renovar el DNI. Tenía el DNI de cuando eran bebés y quería tener 9 años, tenía hijos más grandes, son pibes de 35 kilos, ¿viste? Entonces, claro, fui ahí al registro, al RENAPER, pido el turno por mi Argentina, hasta ahí todo bien, todo digital, espectacular, voy, me atienden. Súper bien, hay que decir cosas buenas también, no todo es malo, no todos somos los peores del mundo. También atienden sábados y domingos, pensaron en la gente. Pero voy y le digo, bueno, voy a hacer los DNI, pero quiero hacer también los pasaportes, ya que estoy. Bueno, me dice, tiene que pedir otro turno, bueno, digo, bueno, pido otro turno, pido otro turno, por mi Argentina, vuelvo al otro sábado. Me dice, bueno, los DNI para hacer los pasaportes, le doy los DNI a la chica que me atiende y me dice, no, pero los DNI nuevos necesitamos, no los viejos. Y le digo, pero disculpame, los DNI nuevos los tramité en esta oficina hace exactamente 7 días, una semana, Luciano. No me llegaron, imagínate, no es el correo en Estados Unidos que te llega a las 24, 48 horas. Tarda 15 días, por lo menos, 10 días hábiles, en el mejor de los casos. Y le digo, no, bueno, pero necesitas el DNI, los DNI nuevos, para hacer el pasaporte necesitas los DNI. Y le digo, disculpame, pero ¿no lo tenés por sistema? Digo, se supone que vos, para imprimirme los DNI, tenés que tener una imagen del DNI. Para que exista este libro impreso, primero hubo uno digital. Claro. ¿No? Un libro digital que yo lo mandé a una imprenta y la imprenta lo imprimió y me los dio. Sí, pero no tenían acceso a esa información. No, pero el protocolo dice que esto. Entonces, ahí te das cuenta que está todo digitalizado, pero no está simplificado. Claro. Digo, hoy el Estado argentino es un gigante desestructurado. Desarticulado. Tiene muchos datos de la gente, hay muchas cosas digitalizadas, pero esas cosas, esos sistemas no dialogan entre sí, no es interoperable. Claro. Los organismos públicos no comparten sus bases de datos. El ANSES no comparte con la AFIP, la AFIP no comparte con el expediente electrónico, el Ejecutivo no comparte con el Judicial, el Legislativo no comparte con el Ejecutivo. Entonces, son como sistemas insulares. Claro. Es como una lógica de islas. O sea, tenemos una administración pública. ¿Vos crees que eso se tendría que unir? La única forma de unirla es a partir de la creación de un ecosistema digital. La tecnología nos puede salvar. Esa desarticulación, las desarticulaciones en el mundo funcionan cuando hay un vínculo que las una de manera veloz. Vos podés tener un país insular, qué sé yo, con más de mil islas, como Indonesia, por ejemplo, pero que se vinculan entre todas porque consiguieron rápidamente la tecnología de la navegación. Los pueblos vikingos que rápidamente, en la Edad Media, dominaron las tecnologías de la navegación. Ahora, vos podés congeniar un estado que está desarticulado con lógica insular, lógica de islas, que no dialogan entre sí, a través de la tecnología. Por eso modernizar, más que una moda, es una necesidad imperiosa. Claro. Me queda un minuto, Maxi. Perfecto. Exportaciones, importaciones, algo que se te haya ocurrido con... Hay muchas cosas, cosas que se han hecho, todo lo que es la ventanilla única del comercio exterior, cómo se abuse, cosas para acelerarlo. ¿Cómo se está usando? No sé si continúa con el desarrollo. Yo creo que hay muchos desarrollos para fomentar la importación, la importación, la vinculación. Simple, porque creo que es algo muy importante. Simplificados y que eliminan bastante la corrupción, ¿no? Porque la corrupción endémica, en todo lo que son procesos mediatizados, humanos, la tecnología... Y de papeles. Y papeles, papeles que se pierden, papeles que hay que volver a conseguir. Bueno, todo eso se transparenta en una plataforma única con 360 en donde todos la ven. Todos la vemos. Mirá, digitalizado y simple. Cosa que el productor, hasta pequeño o mediano de Argentina, ni considera hoy exportar. Exactamente. Cuando ya está haciendo un producto espectacular. Exactamente. Yo soy muy optimista en el sentido de que la tecnología rápidamente, porque aparte los costos de transacción y de implementación están bajando. Una de las pocas ventajas que tenemos en ser un país en vías de desarrollo es que no tenemos que perder el tiempo y dinero probando y testeando cosas. Se testean en Europa, en Estados Unidos rápidamente las podemos comprar, comprar, desarrollar aquí y rápidamente nos podemos subir, por eso te decía, nos podemos saltear procesos y subirnos a la próxima ola de desarrollo que tiene que ver básicamente con los datos, con la información. Y además tenemos el talento. Y con la economía. Tenemos el talento. Están estos chicos, Mateo Salvato, Lucas Dalto. Tenemos jóvenes que programan. Argentina es un país que tiene, es uno de los pocos países de América Latina que ha tenido 5 o 6 unicornios. Las empresas de base tecnológica superan los mil millones de dólares de Market Cap. Entonces digo, Argentina tiene talento, exporta talento, hay que darle mejores condiciones para que sigamos haciendo eso y parte de darle mejores condiciones es mejorar el Estado. El Estado no es una cosa de los políticos, el Estado es una cosa de la sociedad. Está bien, ¿a quién votamos o se puede hacer algo más? Porque se tiende a pensar que lo tienen que resolver nada más los que están adentro y los tenemos que meter todos para modificarlo y cambiarlo. Maxi, gracias por haber venido. A vos. Cada vez que me meto en este tipo de cosas me da una gana de empezar a meter mano ahí. Hay cosas tan lindas que se pueden hacer, simplificar, poder hacer de este país un país potencia. Está en nuestras manos, como dice Maxi. ¿Qué tal si empezamos a considerar que se puede hacer algo más que simplemente estar viendo lo que hacen y opinando? Consideremos que podemos hacer algo más. Seguimos la próxima. Nos vemos. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!